¿Qué es la palabra del Señor? En este jueves de la primera semana después de la ceniza, leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 30, 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prostarnas, dando culto a dioses extranjeros que yo te anuncio hoy, que morirás sin el remedio que ha pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Así entonces, queridos hermanos, hoy estamos iniciando ya todo este tiempo de la cuaresma. Yo te pongo ante dos caminos. Es la sensibilidad. Todo lo que vamos a escuchar desde la palabra de Dios nos servirá durante el tiempo de cuaresma para sensibilizarnos. Es decir, yo te pongo, dice el Señor, es la libertad, ante el bien y ante el mal, ante la vida y ante la muerte. Pero donde, detei juicio, ande, reyesi ita, dereeta, quiero caminar por el bien o quiero caminar por el mal. Pero te advierto, y ahí entonces viene la advertencia de Dios. Si caminas por el bien, ciertamente que te vas a realizar, que vas a tener una sociedad que vale la pena, vas a tener una familia donde nos amamos, nos queremos, donde Dios es el principio elemental y fundamental de nuestra vida pero la de, la hipotánea, y bueno, tenés que también abstenerte a las consecuencias porque en derececa tu misma muerte y con tu misma muerte estás pidiendo la muerte de tus seres queridos, de tu familia pero aún la lleva esa falta de realización, de planificación eso de que sentimos en nuestra conciencia el peso del mal queridos hermanos, elijamos el bien en este tiempo de cuaresma, elijamos al Señor hagamos un camino de conversión que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Amén